¿Cómo hacer una mind movie o película mental? A lo largo de nuestra vida, desde nuestra más tierna infancia hasta el momento actual, nuestras mentes han sido programadas con gran variedad de información. Nuestro cerebro funciona de tal manera que está lleno de asociaciones, ya sean visuales, olfativas, auditivas o táctiles. De esta manera, cuando escuchamos una determinada canción, afloran en nosotros momentos del pasado concretos, tal vez un viaje, un recuerdo de una persona, una época. También un olor específico nos puede recordar a un lugar o un momento concreto, y así ocurre con muchísimos estímulos. Nuestro cerebro recibe toda esta información gracias a nuestros sentidos y la almacena asociada a una o varias emociones que sintiésemos en el momento del estímulo. Volviendo al ejemplo de la canción, puede que al escucharla, por ejemplo, sintamos paz, alegría, nostalgia, etc., en función de nuestra vivencia concreta. Con las imágenes, por ejemplo, la bandera de nuestro país, ocurre lo mismo, y cada uno tendremos una emoción asociada en función de la vivencia específica. Todas estas asociaciones quedan ancladas en nuestro cerebro de manera inconsciente. De esta forma, las emociones asociadas a dichos estímulos no tienen una explicación racional, sino que afloran desde nuestro cerebro límbico, emocional, regido por nuestro sistema nervioso autónomo a modo de piloto automático, sin que podamos usar nuestro libre albedrío o poder de decisión. Podemos decir que tenemos tres cerebros en uno, nuestra mente consciente, nuestra mente subconsciente y nuestra mente analítica localizada en el neocórtex. Cuando cambiamos nuestras ondas cerebrales de ondas beta, que son las que están activas en momentos de mayor estrés o menos calma, a ondas alfa, que podemos activar mediante estados de mayor relajación o meditativos, automáticamente se disminuye la actividad de nuestro neurocórtex o mente analítica, pasando de una mente más consciente a el mundo de nuestro subconsciente, donde reina nuestro sistema nervioso autónomo y nuestro cerebelo. Cuando nuestro cerebro entra en ondas cerebrales alfa, es fácilmente sugestionable por la información que esté recibiendo sin que la información sea analizada, simplemente aceptando y entregándonos en el proceso. Y lo contrario también se da. Cuanto más analíticos nos volvemos, menos sugestionables somos a la información que estemos recibiendo. Cuando tus ondas cerebrales se calman y vas más allá de tu mente analítica, tu cerebro es capaz de entrar en trance y eres más susceptible a la información. Existen otros estados, aparte del trance, donde nuestro cerebro es altamente sugestionable. Es el caso de los estados de shock, trauma o reacciones emocionales intensas. Todo esto es usado de manera intencionada en los anuncios. Al anochecer, nuestras ondas cerebrales pasan de estados beta a alfa debido al aumento de melatonina por la carencia o disminución lumínica. De esta manera, somos más sugestionables a la información que recibimos por la televisión, internet, etc. Y así, a lo largo de nuestras vidas, estamos sometidos a cantidades ingentes de información que nos hacen creer que para ser felices o sentirnos mejor, necesitamos consumir y obtener cosas del exterior, en lugar de poner el foco en nuestro interior. Esta creencia nos hace separarnos de la unidad a la que realmente pertenecemos e incesantemente recibimos este mensaje a través de la televisión, radio, noticias, páginas web, videojuegos y a veces incluso de canciones. En realidad, es muy fácil. Si puedes hacer que la gente se mantenga en estados de carencia, miedo, enfado, oposición, prejuicio, dolor, tristeza y ansiedad, las personas permanecerán dependientes de alguien o algo externo a ellos que hagan que esas sensaciones desaparezcan. Si siempre te encuentras en un estado permanente de realizar tareas y preocupado por las emociones de supervivencia asociadas, nunca tienes la oportunidad de creer en ti. Pero, ¿y si fuera posible deshacer estas programaciones limitantes para que tengas creencias ilimitadas sobre ti y tu vida? Una manera para inducir al trance y programar nuevas creencias ilimitadas es mediante el uso del galidoscopio. Estos patrones irregulares que se crean dentro de otros inducen al cerebro a entrar en trance yendo más allá de la mente analítica. A continuación te mostraré los pasos para que puedas realizar tu propia Mind Movie. Elige una canción que te encante y que sabes que no te cansarás de escuchar. Elige imágenes o vídeos que sean o bien tuyos o de eventos futuros, poniéndolos en una secuencia que cuente la historia de cómo será tu futuro. Por último, encuentra palabras específicas, frases o afirmaciones para añadir a las escenas y que se sobrepondrán sobre las imágenes. De la misma manera que los anuncios de la televisión programan a la gente para ser víctimas o crearles la sensación de querer algo o de carencia, las Mind Movies o películas mentales nos pueden programar para ser ilimitados en la vida que seamos capaces de crear. Cuando miramos el calidoscopio, antes de observar nuestra propia Mind Movie, permitimos la inducción y estado en trance bajo la influencia de las ondas alfa y teta, con los ojos abiertos, abriendo la puerta entre nuestra mente consciente y subconsciente. De esta manera, dejamos a un lado nuestra mente analítica y somos más sugestionables a la información de nuestra propia Mind Movie. Tu Mind Movie se convierte ahora en tu nuevo programa. Además, los fractales geométricos del calidoscopio, que no podemos asociar a nada conocido, nos permiten conectarnos con nuestro hemisferio derecho, encargado de crear cosas nuevas y desconocidas. Además, si observamos el calidoscopio en un lugar oscuro, permitiremos que se incrementen nuestros niveles de melatonina, promoviendo el cambio a ondas cerebrales alfa y teta. Nuestra respiración ha de ser calmada y debemos tomar contacto con nuestro cuerpo, conectándonos con el momento presente, llegando a alcanzar un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Así, permitiremos que nos volvamos más sugestionables y abramos nuestra mente para aceptar el programa de nuestra propia Mind Movie. La banda sonora de tu futura vida Debido a la capacidad de nuestra memoria asociativa, cuando escuchamos una canción determinada, resurgen en nosotros recuerdos asociados a emociones intensas, de manera que, cuanto mayor sea la emoción, mayor será el recuerdo almacenado en nuestro cerebro. De la misma manera, ¿qué pasaría si pudieras crear una película de tu futuro y emparejarla con una canción que te motive y te inspire tanto, que te saque de tu estado de reposo, que cambie tu estado del ser y te conecte con la energía de tus memorias futuras? Aquí es donde la Mind Movie entra en acción, con poderosas y emotivas imágenes de tu futuro, añadiendo palabras y frases para reforzar el contenido y combinándolas con música inspiradora que te conecte con emociones elevadas, creando así memorias a largo plazo que trasladen tu biología del pasado hacia el futuro. Puedes incluir imágenes de casas donde quieras vivir, vacaciones que quieras realizar, una nueva profesión, libertad de expresión, un cuerpo o una relación saludable, experiencias interdimensionales y así todas las cosas que te gustaría para tu futuro. Estos son solo algunos ejemplos de las infinitas posibilidades que existen en tu futuro. Cuando veas tu Mind Movie y te conectes con sensaciones y emociones de tu futuro, cuanto más intensas sean las emociones que sientes, mayor atención pondrás a las imágenes que crean esas emociones. Así creas memorias a largo plazo de tu futuro y estás atrayendo tu futuro a la realidad. El componente mágico interdimensional del futuro es tu canción porque las sensaciones asociadas a tu canción cambian tu energía de la misma manera que te sentirás cuando ese futuro se manifieste. Por ese motivo, lo mejor es elegir música que sea inspiradora y motivadora. A continuación, añade palabras o afirmaciones a tu Mind Movie que te recuerden quién eres y lo que crees sobre tu futuro. Estos podrían ser algunos ejemplos. Las puertas de las dimensiones se abren para mí para que pueda experimentar lo místico. Mi cuerpo se cura cada día Mis palabras son la ley Me siento profundamente amado todos los días La riqueza fluye hacia mí Todas mis necesidades se cumplen siempre Mi cuerpo se vuelve más joven cada día La divinidad aparece en mi vida todos los días Mi compañero de vida es mi igual y me enseña mediante el ejemplo Todo el tiempo experimento sincronicidades Cada día me siento más completo Cada día mi sistema inmunitario se vuelve más fuerte Guío con coraje mi vida Soy un genio ilimitado Siempre soy consciente del poder que hay en mí y en mi entorno Creo en mí Estoy abierto a lo desconocido Cuando llamo al espíritu éste responde Llegará un momento que tras haber visto tu Mind Movie lo suficiente y gracias a las memorias asociativas Con tan solo escuchar tu canción automáticamente te conectarás con todo aquello que hayas creado para tu futuro Experimentando esas emociones elevadas y permitiendo que tu propia biología se prepare y entre en coherencia con esas emociones Tu cuerpo está regido por tu mente inconsciente y desconoce la diferencia entre las emociones que provienen de la experiencia y las que produces con tus pensamientos Por lo tanto en el momento presente tu cuerpo comienza a creer que estás viviendo en esa realidad futura Tu cuerpo empieza a hacer cambios biológicos como si tu futuro estuviera ocurriendo ya Cualquier momento es bueno para ver tu Mind Movie pero es recomendable verla nada más levantarte por la mañana y justo antes de acostarte ya que en estos momentos tu mente está más predispuesta a recibir información La clave es estar completamente presente cuando la veas Piensa en tu Mind Movie como si fuera un radar que localizase tu futuro Entonces mientras visites repetidamente tu futuro en tu corazón y tu mente todos los pensamientos elecciones acciones experiencias y emociones entre tu realidad presente y tu realidad futura se convertirán en correcciones del rumbo que te lleven hasta tu objetivo Cuanto más te conectes con tu futuro a través de tu intención atención energía y amor más comenzará a manifestarse como una nueva realidad porque estás recordando tu futuro de la misma manera que recuerdas tu pasado La clave está en mantenerte en continuo estado de enamoramiento con tu futuro sin permitir que nada ni nadie te desvíe de tu rumbo Como consejo para terminar y comenzar a materializar tu futuro de manera más intensa puedes elegir una escena concreta de tu Mind Movie y manifestarla en tu mente en un lugar y momento concretos Para comenzar a cambiar tu futuro imagina esa escena con el mayor número de detalles posibles asociados a la información que recibirás con todos tus sentidos La vista el gusto el olfato el tacto medita en esta escena con todos estos ingredientes Te deseo desde el fondo de mi corazón que consigas todo aquello que te propongas Un abrazo enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!